Estas en la mezcla con F.J. Y.K.O. Éramos gemelos pequeños y quedamos huérfanos Nuestra madre se murió el día en que nacimos Nos criamos como un tío de esos que son necios Que no te dejan tranquilo ni siquiera un momento Hoy tenemos veinte años y vivimos solos Yo trabajo para ella y ella solo estudia Estoy en la universidad estudiando derecho Y yo me siento orgulloso de la hermana que tengo No sé por qué en esta vida nada es perfecto Estoy un poco asustado y tengo un mal presentimiento Madrecita querida cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia y ella está solita Son las doce de la noche y mi hermana aún no ha regresado a casa Voy corriendo a buscarla Veo un grupo de gente y digo que pasa Y me dicen que en el suelo Hay detendidas dos muchachas Fueron violadas y asesinadas Y la gente dice que no ha visto nada Y una vez achiquele a mi hermana Me quedé esperando en una mañana A que mi hermanito regresara a casa Pero no volvió Dios lo que pasó Una bala perdida Él lo mató Y quien disparó Nunca apareció Y una foto de mi hermano A mí me dejó Y ahora me muero Cuando veo la foto de mi hermano Y quien disparó Quizá ahora tenga su arma en la mano Una persona normal No hace tanto daño Bebe de ser un delincuente O quizás un borracho Y ahora me muero Cuando veo la foto de mi hermano Y quien disparó Quizá ahora tenga su arma en la mano Una persona normal No hace tanto daño Bebe de ser un delincuente O quizás un borracho Que no sabe que una vida vale tanto Pero disparar su arma para él es un juguete detrás de todo Si ayer te hirieron y estás solita Y ya no quieres volver a sufrir más Yo estoy dispuesto a perdonarte Y el pasado dejar atrás Quiero que sepas que mucho he sufrido Que en el amor todo se da Yo te perdono porque te adoro Yo te perdono porque sé amar Y búscame en tus momentos tristes Recuerda que yo siempre te quise Y búscame en tus momentos tristes Recuerda que yo siempre te quise Cuanto han cambiado las cosas Nuestro mundo de rosas Hoy ya no es igual No hay forma de comprendernos De la gloria al infierno Cambió nuestro hogar Hoy dices que tú te marchas Que lejos te vas a ir Y que al sentir yo tu ausencia Extrañaré tu presencia Y que voy a sufrir Y que te ha hecho pensar Que cuando te vayas Yo voy a llorar Y que te ha hecho creer Que al pasar esa puerta Te voy a extrañar Puedes hacer tu maleta Puedes hacer tu maleta Anda, vete, da la vuelta Que solo acaba conmigo Yo estoy muy tranquilo Y te voy a olvidar Y que te ha hecho pensar Que cuando te vayas Yo voy a llorar Y que te ha hecho creer Que al pasar esa puerta Te voy a extrañar Si ya te quieres marchar Puedes hacerlo ahora mismo Termina ya este cinismo Coge tu equipaje Y te puedes Y te puedes largar No sé ya tiempo que no estás Y para ti todo es igual Te echo de menos Busco tu sombra en el salón Casi te siento respirar Como te quiero Ese perfume de tu piel Y esas caricias de mujer Que tú me dijiste Aquel amor que no iba a ser Y esa promesa de volver Que no cumpliste Por eso esta locura De no saber de ti A mí me está matando Y no puedo creer Que aquel amor de ayer Se nos esté acabando Por eso el corazón Me está diciendo hoy Que nunca me quisiste Que todo fue mentira Que solo fue un juguete Con el que divertirse Ay mi amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Ay mi amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Soy yo Soy yo Luis Miguel de la Madre Suena y hermosa Yo Maximo Productions Ya le build Luis Amarilla era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Eran sus ojos como dos luceros Que dejaban preso cualquier corazón Y como todos tenía sus defectos Quiso hacer su vida a su voluntad No escuchaba consejos No escuchaba consejos de nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba si la regañaba Se creyó muy sana Luis Amarilla Y una tarde sin que lo supieran Decidió marcharse a la gran ciudad Recollo lo poco que tenía Y se marchó María Y se marchó María sin mirar atrás Y se fue En busca de mejor vida Y se fue En busca de libertad Y se fue En busca de mejor vida Y se fue En busca de libertad He traído cinco rosas Que he cortado con mis manos Para decirte que te amo Vida mía Sabes bien que yo te extraño Y eso no puedo ocultarlo Aunque me escondan La mirada me delata Si la gente entendiera Cómo es que yo a ti te amo Yo te juro No haría más de mí Que baje de mi dolor Que no lo puedo ocultar Que me amara Y no me deja salir Tú sabes que yo a ti No te he olvidado Que el tiempo lentamente Me ha enseñado Eres tú lo que mi alma necesita Y que sin ti Solo soy un teléfono ocupado Y entiendo que yo no he sido un santo Me duele haberte engañado Estoy pagando un alto precio Que no aguanto Yo te juro Mi vida que eso no puedo aguantar Si la gente entendiera Cómo es que yo a ti te amo Yo te juro No haría más de mí Llévate de mi dolor Que no lo puedo ocultar Que me amarra Y no me deja salir Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso quiero Comerte a besitos Poquito a poquito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero Colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Si supieras Si supieras que yo Aún sigo recordándote Si supieras que yo Hoy tengo frío En esta soledad Todavía te sueño Y que a pesar del tiempo Aún te quiero No sé qué puedo hacer Para jurarte Porque aunque termino Todavía te siento No creas que ya no Pienso en ti cada día Y que a pesar del tiempo Aún me duele Y aún me pregunto Qué pasó Con nuestro amor de locos Y aún no sé Por qué se rompió Sin darnos cuenta Por qué dejamos escapar Todo aquello que un día Nos hizo tan felices Y nos llenó el corazón Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está marcado en tu boca Para vivir el deseo Porque no puedo tocarte Como una fruta madura Yo siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón A besos Y a recorrer sin límites Tu cuerpo Y por el suelo Nuestra ropa Suave y gota a gota Voy a emborracharte De pasión Voy a comerte el corazón Voy a comerte el corazón A besos Y a recorrer sin límites Tu cuerpo Voy a dejar en tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión De pasión Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel beso Por primera vez Fui quien te llevó De niña a mujer Ay, ahora no sé Por qué Te vas a marchar Si te amo Si te amo Ay, quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázate Abrázame amor Abrázate Que me mando A enamorarme dos veces Si ahora tengo que pagar Si ahora tengo que pagar doblemente Por mi error Ay, ya la quiero A ti te amo Pero ambas se enteraron Se enojaron conmigo Y las dos Me han dejado Sin ella y sin ti Me he quedado por estar jugando con el amor Estoy sufriendo doblemente la desilusión De vivir sin su cariño y sin tu amor Sin ella y sin ti Desesperado ya no aguanto esta situación Ay, te la quiero A ti te amo Y las perdí a las dos Doble tristeza Doble pena Y doble adiós Sin ella y sin ti Estás en la mezcla Con DJ Rico Ya, se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya, no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito Se espumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito Todo lo bonito se espumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Si supieras amor Cuanto te extraño Que no resisto el dolor Quisiera estar a tu lado Pero espero en Dios Volverte a ver Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar No imaginas lo imposible Que es vivir así Guárdame mi rinconcito No brindes a nadie Tu amor Porque puedo morir No brindes a nadie Tu amor Porque puedo morir Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas Por una locura Que estúpido fui Que ya fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón En rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña Mis manos Que muero De ganas Por volverte a besar En las noches te abierto Gritando tu nombre Y me llego de miedo Al pensar que otro hombre Y estarás entregando Tus huesos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Necesito tiempo para amar Porque a tu lado El mundo es bello Necesito un sol Que alumbre el mar Y saber que tú No eres un sueño No eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán ¿Cuánto tiempo para amar? Cuando yo te diga Lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi esperanza Mi amor Mi esperanza Mi amor Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor El amor Pasarán los años Y será Nuestro amor Como la primavera Una poesía Sin final Y serás feliz Aunque lo quieras Mi pasado triste olvidaré Para ti será Mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga Cuando yo te diga Lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Te perdí y no lo puedo aceptar Duele decirlo Pero es la realidad Desde hace tiempo Te niego a escuchar El triste llanto De mi corazón Que noche y día Me herida por tu amor Y que por ti Hasta aprendido a llorar Y que por ti Hasta aprendido a llorar Todo ha cambiado A nuestro alrededor Luego en tus ojos La desesperación No quiere herirme Sin duda No sé Y antes que sufras De ti me marcharé Y antes que sufras De ti me marcharé Por esos caminos de Dios Caminaré hasta encontrar La forma de olvidar Mi corazón se llega a entender Que tu amor por mí Llegó a su final Por esos caminos de Dios Por esos caminos de Dios Buscaría hasta encontrar La respuesta final A este dolor Que hoy destrozo Mi corazón Y mi fe te ama Yo sé que siento Un aprecio por mí Pero ya no es amor Que pena me da Cuanto me duele Tener que aceptar Que perdí sin saber Parte de mi vida Yo te tuve entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto Y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso Arrepentido de mi error Nuestra casita no es la misma Desde que te fuiste Nuestra cama te extraña Tanto como yo Sé que muy tarde Me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido Para pedirte tu perdón Con amor y sentimiento En Luis Miguel de la María ¡Suscríbete! 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 Ya no llores más Mi vida trata de olvidar Y comprende Y comprende que la vida Es así Que unos ríen y otros lloran Y siempre al final Todos sufrimos para poder ser feliz Mencioné Mencioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que estoy loco Si digo que al mirar Al mirar al cielo Bella flor En una estrella Estás tú Y te confieso Que me causa una herida Al comprender Por qué no estás a mi lado Y más por qué De ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mis mensajes Por favor Y es que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mí de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor que abrí en tu piel Ay, 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 nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas robaban porque te buscaba y no te encontré Ay, 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 solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por fin de mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y en todos aquellos hogares con la esperanza de verte otra vez Con la mirada perdida, con la lágrima en su mejilla En su pecho un dolor y en el alma herida Así caminaba ella con el pelo partido en dos Y en su mente el recuerdo del hombre que la engañó Llora chiquilla, llora, que se ahoga tu dolor Que yo sé lo que siente el que sufre por amor Llora chiquilla, llora, que no llora por los dos Yo también estoy sufriendo desde que él me robó tu amor Y mi camosa tiene mambo Oye, que mambo, ay, señor Y mi camosa tiene mambo Estás en la mezcla con DJ G. El día que estemos juntos en nubes voladoras te llevaré a pasear Y siempre por la mañana te llevaré conmigo a la orilla del mar Y así te daré mi amor, mi amor con todo mi corazón Y el día de tus quince años cantaré esta canción Y el día de tus quince años cantaré esta canción Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, 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 no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro ¿Y quién dijo que no? Es que soy yo Un barrio de nuevo Es mi piel de la madre Por la corriente guardado Un secreto en mi corazón Por largo tiempo la he amado En silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambié el tema Por miedo a que no llegue su amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambio el tema Por miedo a que no llegue su amor Cuando esté frente a ella Le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso En el alma de mi cuerpo calor Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio Por miedo a que no llegue su amor Pero guardo silencio Por miedo a que no llegue su amor Muchas veces he tratado Muchas veces he soñado Que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Pero guardo silencio Por miedo a que no llegue su amor Pero guardo silencio Pero guardo silencio Por miedo a que no llegue su amor Y sigue la cremosa Ahora con mucho más mambo Y sigue la cremosa Siento celos del mar Que con su risa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia Que cae y que moja su piel Siento celos del sol Que al hombre que con su energía Le brinda calor Siento celos de tu viejo Poema que te habla de amor Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Pero guardo silencio Por miedo a que no llegue su amor Pero guardo silencio Por miedo a que no llegue su amor Lo máximo producción Ella me dice No hay uno como yo No lo hay, no lo hay Mírame, mírame, mírame a mí Y mírate, mírate a ti Cuando tú Cuando yo me pegue Cuando yo me pegue Gracias.